Querido estudiante, queremos invitarte a ser parte de nuestro Encuentro de la Educación, las Artes y las Humanidades que realizaremos este 27 y 28 de octubre. Para inscribirte, debes ingresar a la plataforma eventos.ufpco.edu.co. Ingresar tus datos, que son correo electrónico y contraseña del SIA. Una vez estés dentro de la plataforma, encontrarás en la parte lateral izquierda una barra. Ubica la pestaña Eventos y allí ubica nuestro evento Encuentro de la Educación, las Artes y las Humanidades. Una vez realizado este proceso, encontrarás los talleres que están disponibles en nuestro Encuentro de la Educación, las Artes y las Humanidades. Inscríbete al que desees. Recuerda que debes estar inscrito por lo menos en dos de los talleres que allí ofertamos para que puedas obtener tu certificación. ¡Y listo! Estás inscrito en nuestro Encuentro de la Educación, las Artes y las Humanidades y podrás adquirir todos los conocimientos necesarios para nutrir tu vida profesional. Si requieres mayor información, comunícate al correo electrónico facultadeah.ufpco.edu.co. ¡Gracias!